Hola, soy Alejandro Tardel y hoy les tengo algunos life hacks para pintar nuestra casa sin problemas. Este implemento es muy importante a la hora de pintar, el problema es que no siempre tenemos uno a mano. Si quieres pintar tu casa o una parte de tu casa y no tienes una bandeja para pintar, puedes crear un eficaz o aceptáculo de pintura con un envase de detergente. Con un marcador dibuja el patrón indicado y con cuidado corta el envase. Ahora agrega pintura y si además sumas un elástico podrás limpiar el exceso de la brocha y estamos listos para pintar. Si no logramos conseguir un envase de detergente, la solución es aún mucho más fácil. Toma un tarro basura de esos chicos que siempre tenemos en casa, mete adentro una bolsa plástica y asegura con masking tape para que no se suelte. Agrega pintura y estamos listos para pintar. ¿Cómo cubrir las zonas más complicadas que no quieres pintar? Si el masking tape no te ayuda a cubrir los bordes, una solución sencilla y práctica es usar papel de aluminio para cubrir las zonas más difíciles, como la manilla a la puerta. Cúbrela con el papel y pinta con tranquilidad. ¿Te gusta pintar y crear diseños únicos? Bueno, solo necesitas una esponja. Con una esponja de cocina, de las que todos tenemos en casa, puedes crear una hermosa pared de ladrillos falsos. Solo debes juntar una esponja cuadrada con pintura y pintar la pared siguiendo el patrón tradicional de los ladrillos. Una muy buena idea y muy sencilla de hacer. ¿El muro es muy grande y quieres cubrir toda la pared con un diseño? Otra forma para crear diseños, incluso de ladrillo, es cubrir con goma eva un rodillo siguiendo el patrón indicado. Luego pasamos con cuidado el rodillo por una bandeja con poca pintura y estamos listos para crear otro ingenioso diseño de ladrillos. El masking tape no solo sirve para cubrir zonas que no deben ser pintadas. También podemos crear increíbles diseños en la pared. Solo debes pegar y crear las formas que desees. Luego pintamos encima y antes de que esté completamente seco, retiramos el masking tape y listo. Ya tenemos un diseño único en nuestra pared. Con estos sencillos trucos, pintar la casa puede ser algo muy divertido. Siempre podemos encontrar soluciones a los problemas que se nos presentan cuando realizamos este tipo de actividades. En Sodimac puede encontrar todos los artículos para pintar nuestra casa como un verdadero profesional. Me imagino que le habrá gustado este vídeo, entonces suscríbase, active la campanita y déjenos sus comentarios. Todos nos interesan. Chao amigos, nos vemos. Será hasta una nueva oportunidad.